Las semillas me dan igual, si lo que me importan son soul drops ¡Hombre moroca! Y eso es todo por Pascal ¿Lo habéis apuntado todo en vuestras notas? Si vuestros cerebros no son suficientemente listos para... ...retener esto solamente escuchándolo, asegurad que lo escribís ...para repasarlo luego Especialmente... ...el... ...especialmente el hombre, no es sino... Mierda, reed Eeeeeeeeh... Reed es como una rama de estas flexibles, ¿verdad? Traducirme un momento, reed, ¿exactamente qué significa? ¿No es como una rama de estas o una liana o una cosa de esas? ¿Algo de eso? Tal vez me lo he inventado, probablemente... ¿Cuánto coño os cuesta abrir Google? ¡Che! Me declaro en huelga Si me canso de pensar... Caña, joder... Vale... Especialmente... ...el hombre no es sino una caña, la cosa más flexible en la naturaleza, pero es... ...una... ...caña... ...pensante Es increíblemente importante... ...estupendo... ¡Ey! ¿Estáis prestando atención? Yosuke Hanamura... Dudo que tengas... ...ningún pensamiento profundo... ...en tu vida diaria... ¿Quién dijo esto? Lo que acabo de decir... Pascal... Tío, Pascal... ...lo acaba... O sea... ¡Oh, mirada! Me estaba despistado... ...y me ha pillado... ¡Anime, anime! ¿Tienes que ayudarme? Eh... Descartes... ...Mietz... ...eh... Pascal... La de la respuesta que cree es correcta... ¡Oh! Así que he visto que por lo menos te has enterado de algo... ...de lo que estaba diciendo mientras estabas sentado ahí... ...con tu... ...con esa mirada estúpida en tu cara... El hombre no es sino una caña... ...que sí, que sí... ...vino de la mente de Blaise Pascal... ...escribir eso... ...está bien... Así que si el hombre es una caña pensante... ...sabéis lo que es... ...una caña no pensante... ...una caña no pensante es simplemente una caña... ...así que... ...espero que vosotros idiotas por lo menos sigáis pensando... ...y leer algún libro... ¡Oh! ¡Gracias a Dios, anime! No sé lo que hubiera dicho si hubiera dado respuesta incorrecta... ...Yosuke te aprecia... ...si vas a subir de nivel seguro... ...o sea... ...tu relación... ...y aumenta mi expresión... ...lo cual es bueno... ...a ver quién nos acosa... ...imagino que la de... ...el teatro... ...y Yosuke ahora también... ¡Ey! Eh... ...justo a tiempo, ¿qué pasa? ¿Vas a hacer algo después de clase? ¿Quieres coger algo para comer? Eh... ...te gustaría pasar el día con Yosuke... ...ya te lo digo más tarde... ...no me acoses... Eh... ...bueno hámelo saber, ¿vale? ¿Qué vas a hacer después de clase? Aparte... ...la del teatro estaba claro que iba a subir de nivel ahora... ...sí, tu padre, ya lo sé, tu padre... ...oh, lo siento, estoy un poco cansada... ...ah, sí, hay práctica hoy... ...eh... ...te veo más tarde... ...tal vez deberías atender al club de drama, etcétera... ...y el deporte, ¿no? ...imagino que hoy no habrá deporte... ...las claves se han terminado por hoy... ...espera a sacar y se se recupere... ...también debería hacer una cosa que no hago mucho... ...que es dar vueltas por el instituto de forma aleatoria... ...a ver si hay misiones... ...que si ya me han dado una misión antes... ...a lo mejor me dan más ahora... ...no hay deporte hoy... ...hoy es lunes... ...ah, hay que comprar refrescos... ...está la loca esta... ...sí, no me da misión... ...no me das misión, eh... ...buenos días... ...el material que me diste es escojonudo... ...guay... ...ok... ...yosuke es una posibilidad... ...mientras tanto... ...bueno, y la del drama también... ...porque ya no es teatro... ...ah, son dramones... ...te preguntas cómo le irá el viejo pescador... ...na más que dramas de su padre hay... ...y movidas suyas... ...hay más gente pero no quieren quedar... ...oh, hay algo dentro... ...he hecho esto en economía familiar una bebida energética... ...maravilloso... ...Primero... ...vamos a seguir la rutina... ...vamos a comprar... ...el lunes hay que comprar bebidas... ...siempre... ...y hasta que no hagamos eso... ...no avanza la semana... ...no podemos permitírnoslo... ¡Ay mierda! ¡Compré un orange smash! ¡Mierda! La he tirado parla... ...un orange smash es la bebida prohibida... ...donde recupera vida... ...¿quién coño necesita un orange smash? ...no hay más... ...la ponen la primera de más pa joder... ...cuarto estamos en julio ya... ...ah tú el modelo está en ello... ...eh... ...mira que el sonrisas está aquí también... ...oye sonrisas... ...tú subías de nivel... ...hola anime-san... ...Naoki parece que tiene algo de tiempo libre... ...ya que tienes una persona así de forma aleatoria... ...mirad... ...el sonrisas también sube de nivel... ...tenemos entonces... ...a Yosuke... ...a Drama... ...y a sonrisas... ...para subir... ...y hace ya... ...meses que no me va a tocar nada... ...en las puñeteras tragaperras estas... ...no me lo puedo creer... ...ya son varias semanas sin folla... ...no... ...nada... ...vamos a pillar bichos... ...y ya decidimos... ...así que decidir... ...yosuke Drama... ...sonrisas... ...por ahora parece que va ganando Yosuke... ...tarde como siempre... ...no lo he conseguido nunca... ...grabándolo... ...en la vita si que me salía... ...pero vamos... ...creéroslo o no... ...y enokine... ...se me ha olvidado dar vueltas por el instituto... ...a ver si hay misiones... ...he dicho que lo iba a hacer y no lo he hecho... ...así que... ...a golismear... ...seguramente en el rodificio a lo mejor me dan alguna misión... ...pero no se me ha ocurrido al tercer piso... ...a ver... ...por ahí nada... ...vale... ...yosuke... ...pues yosuke ahora... ...en cuanto... ...golisme... ...nadie me quiere dar misiones... ...misiones... ...¿alguien? ...no... ...deficio de prácticas a lo mejor me la dan... ...a lo mejor es un poco pronto también... ...pero si ya me han dado una... ...no veo por qué no pudieran me dar más... ...voy a mirar en los recovecos que a veces le gusta a la gente esconderse para dármelas... ...oye... ...la tabla te la di ya... ...no te la di... ...cierto... ...vale pues nada... ...vamos a ver... ...a yosuke... ...eh anime estás libre... ...quieres ir a algún sitio... ...tienes a piroyak... ...así que todo el mundo te quiere... ...porque piroyak es la polla... ...está bien... ...vamos entonces... ...yosuke parece feliz... ...otra vez aquí... ...podemos ir a algún otro sitio... ...solamente por variar... ...has venido aquí... ...con yosuke... ...para coger algo rápido de comer... ...eh... ...que quieres comer hoy... ...hombre... ...las dos marías... ...eh... ...hanamuras... ...que pasa hoy... ...como es que Kazumi no puede... ...tomarse el día... ...como es que Kazumi no puede... ...tomarse el día libre... ...y nosotras no... ...dios... ...porque me caí mal... ...fin... ...joder... ...ah... ...te lo dijimos antes... ...no podemos trabajar los sábados... ...hoy es lunes... ...el lunes... ...el lunes... ...lunes... ...eh... ...hablé con el... ...manager... ...senpai... ...habéis estado... ...tomando... ...días de ausencia... ...sin avisar... ...últimamente... ...ah... ...simplemente se nos olvidó venir... ...además... ...eso no es... ...lo importante... ...que vas a hacer... ...ah... ...sobre esto... ...tenemos... ...una cita ese día... ...como es que estás... ...favoreciendo a Kazumi, eh... ...también es así con Saki... ...ah... ...no intentes ocultarlo... ...todos lo sabemos... ...te gustaba Saki... ...la tratabas de forma especial... ...ah... ...no creo que Saki-senpai... ...tenga nada que ver con esto... ...sí que tiene... ...le dijiste a todos los otros trabajadores que... ...se... ...lo... ...que... ...se relajaran... ...o que no... ...o le forzaran mucho a Saki también... ...¿verdad? ...que es que puedes hacer lo que quieras... ...porque eres el hijo del manager... ...así que harás Kazumi... ...ahora que Saki está muerta... ...ni siquiera te molestes... ...tiene novio... ...no le entiendes Saki... ...no le gustabas... ...se lo escuchamos decir... ...puede que... ...actuara de esa forma, pero... ...han empezado a hablar mal de Saki-senpai... ...callaos... ...cálmate tío... ...eh... ...me siento mal por Saki-senpai... ...lo cual no sé si lo dices pa' ti... ...o para ellas... ...o qué cojones... ...eh... ...callaos... ...cálmate tío... ...o... ...me siento mal por Saki-senpai... ...no está la opción de ataca... ...a por ellas... ...yosuke muerde... ...a la espinilla... ...callaos... ...anime... ...eh... ...¿quién eres? ...cállate tú... ...vosotras son las que teníais que callaros... ...¿qué sabéis sobre Saki-senpai? ...tampoco sabías tú mucho... ...bueno, de hecho es el que más sabes... ...porque oíste sus auténticos... ...sentimientos, pero... ...casi tienen razón ellas, no te voy a mentir... ...o sea... ...se aprovechaba de ti... ...asúmelo... ...ella no hacía las cosas a medias como vosotras... ...parecía... ...vaga... ...pero trabajaba duro... ...eh... ...hablaba mal... ...pero era buena en el interior... ...y si me... ...así que me odiaba... ...ya sabía eso... ...ya no está aquí... ...me ha dejado solo... ...simplemente dejarme en paz... ...que demonios... ...vámonos... ...eh... ...estupendo... ...ya acabo de soltar un montón de mierda... ...eh... ...eh... ...simplemente estabas cabreado... ...¿te sientes mejor ahora... ...o... ...sé cómo es... ...sé cómo es... ...eh... ...simplemente estabas cabreado... ...¿te sientes mejor ahora... ...o... ...tranquilo que sé cómo es... ...no... 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 ...o sea que trabajaba... ...Saki Senpai duro... ...realmente lo sabemos... ...la conocimos durante... ...un día... ...la vimos una vez... ...antes de que muriera... ...literal... ...o dos... ...creo que una... ...te sientes mejor ahora... ...no... ...estoy más confuso que antes tío... ...cabrearse mola... ...acéptalo... ...pásate al lado oscuro... ...Yosuke... ...tiene una sonrisa... ...medio... ...autocomplaciente... ...digamos en su cara... ...mierda... ...otra... ...actuación patética de Yosuke... ...no pasa nada... ...estamos acostumbrados... ...gracias sin embargo... ...thanks... ...oírte decir esas cosas a ellas... ...oírte decirle esas cosas... ...me ha hecho feliz... ...Yosuke está sonriendo... ...como un corderete... ...sientes que tu relación con Yosuke... ...es mejor y eso... ...nivel 7... ...no está mal... ...va aumentando la cosa... ...el enlace social de Yosuke... ...Hanamura ha llegado al nivel 7... ...que habíamos pillado al protagonista... ...con los ojos cerrados... ...tu poder para crear personas... ...de la arcana del mago... ...ha crecido... ...Yosuke es ligeramente mejor... ...al máximo por ello... ...y Yosuke es más guay... ...mierda... ...qué cojones me ha dicho... ...ah sí... ...Yosuke puede soportar... ...un ataque mortal... ...durante la batalla... ...o sea que se le van a matar... ...de una... ...se queda con uno de vida... ...o algo así... ...ah... ...no sé qué... ...realmente... ...no... ...no quiero... ...realmente no quiero... ...pero tendré que ir a hablar con papá... ...a este paso... ...esas dos van a... ...dejar el trabajo... ...sea mejor que... ...se lo diga y me disculpe... ...no sé... ...qué es lo que... ...quiero hacer... ...yo lo único que sé... ...es que aquí no hemos comido na todavía... ...no lo pillo... ...aunque sea mi propio futuro... ...lo siento... ...te veré más tarde anime... ...de qué estábamos hablando... ...de comida... ...no, ¿verdad? ...viste irse a Yosuke... ...y te fuiste a casa... ...el caso es que al final... ...no me has invitado... ...Rakano... ...Bienvenido de vuelta... ...me subes de nivel... ...si el otro día no... ...hoy tampoco... ...a que no... ...estupendo... ...pues... ...guardaré... ...para alegrarme el día... ...despíderas y contrata a Kanji... ...Kanji seguro que se esforzaba más en el trabajo... ...hay una... ...taza de flan... ...el nombre de Nanako... ...está escrito... ...en el... ...en la tapa... ...del contenedor... ...o sea es una... ...una tarrina de estas de flan... ...una tarrina de flan... ...de estas selladas... ...seguramente con la cosica estas por debajo... ...para hacerle ahí click... ...y que se caiga el flan... ...eh... ...que... ...y pone Nanako... ...en la tapa... ...¿te comes el flan de Nanako? ...ehhh... ...también podemos hacer el modelo... ...también puede que haya gente fuera... ...la pregunta es... ...¿te comes el flan de Nanako? ...sí o no... ...antes de decidir lo siguiente... ...adentro... ...la comida robada siempre sabe mejor... ...pero te sientes culpable por ello... ...tu coraje ha aumentado mucho... ...y además ahora soy la hostia de coraje... ...estupendo... ...nivel 4 de coraje... ...todo gracias al flan de Nanako... ...Nanako... ...¿qué opinas de ello? ...no se ha enterado... ...estupendo... ...eh... ...3... ...el caso es que ni siquiera hemos pasado el día... ...vamos a ver quién hay disponible para las cosas esas... ...pero... ...hacemos el modelo o buscamos el enlace social... ...sientes mal pero da igual... ...la comida... ...robada siempre sabe bien... ...así que merece la pena siempre... ...ah... ...tengo bichos también me parece... ...vamos a ello... ...joder... ...algún día leeré tu frase... ...no sé qué tengo en contra de tu frase... ...pero en eso que me dices todavía la frase repetida del otro día... ...el bicho... ...el pez... ...bueno... ...si se puede seguir llamando pez a eso... ...el tiburón... ...ha pasado... ...del bicho... ...parece que se ha cansado de comerlo... ...me pregunto... ...de quién lo habrá aprendido... ...es un chico tan problemático... ...¿tienes algún bicho mejor? ...¿qué es esto? ...aunque en los... ...no tengo bichos mejores... ...ok... ...tenía miedo de que íbamos a empezar un poco lentos esta cosa... ...de coger los bichos... ...sin embargo... ...nos hemos puesto al día... ...no tenemos ningún bicho mejor... ...de los que tenemos... ...Cou no pienso quedar contigo... ...tu enlace social va a subir como siempre... ...Kanji... ...con Kanji tal vez... ...merecería la pena quedar esta noche... ...porque sí que... ...el enlace social no está para subir todavía... ...así que qué... ...hacemos... ...wiii... ...podemos quedar con Kanji... ...o... ...continuar con el modelo... ...o... ...trabajar y eso... ...modelo... ...hacer el modelo... ...no recuerdo si hacía falta hacerlo tres o cuatro veces... ...espero terminar con el... ...hoy... ...a ser posible... ...uh... ...trabajar no... ...trabajar es pecado... ...perro flauta forever... ...hacer el modelo... ...decides construir un modelo... ...en silencio... ...juntas las piezas... ...tu diligencia aumenta ligeramente... ...una de las pegatinas... ...ya se está despegando... ...el modelo ha sido completado... ...maravilloso... ...y una de las pegatinas está ahí... ...tomal... ...has obtenido... ...el MF06S... ...Bragham... ...Brag... ...eso... ...deberías enseñarle esto a la tienda... ...al tío de la tienda de modelos... ...y ponerlo en tu... ...repisa... ...en tu estantería esta... ...y el día pasa automático... ...las caras se han terminado por hoy... ...sigues esperando a que Risa se recupere... ...muy poca gana de trabajar... ...es lo que hay... ...de verdad en serio... ...aquí la gente tarda meses en recuperarse... ...están las pegatinas un poco cayéndose... ...pero no pasa nada... ...hoy podemos aumentar el enlace social de deportes... ...de drama... ...voy a enseñarle el modelo... ...al tío del modelo antes que nada... ...para tener la misión ya cumplida... ...te preguntas cómo le va al viejo pescador... ...al viejo pescador le va bien todo... ...así que eran tres veces esa misión... ...no está mal... ...no veo que me den misiones por aquí... ...y vamos a ver enlaces sociales... ...también... ...sí está disponible pero no va a subir... ...como siempre... ...a ver si está Yukiko también... ...está pero tampoco sube... ...Kanji no sé si estará... ...pero tampoco va a subir... ...lo mismo... ...no hay nada dentro de mí esta de zapatos... ...el modelo es un robot... ...es Japón... ...o son robots o son bichos... ...no hay más... ...vamos a ver al tío... ...quitar... ...el caso es que... ...ya no me dan... ...el caso que quería decir antes... ...es que... ...ya he llegado al límite de los bichos... ...que puedo darle al PCS... ...hasta que consiga nuevos bichos... ...y para eso tienen que pasar las estaciones... ...así que... ...lo del pez... ...una temporada sin ir al pez... ...y consiguiendo nuevos tipos de bichos... ...es el MF-06 Brassman... ...que te di... ...por supuesto... ...lo has construido... ...wow... ...está tan bien hecho... ...está bien... ...bien montado... ...el hombre está... ...llorando... ...pues tiene lágrimas en los ojos... ...básicamente... ...hacer modelos de plástico... ...lleva mucho tiempo... ...eh... ...pero el tiempo que pasas... ...hace que crees... ...que... ...ames tu creación aún más... ...ah... ...me tengo que estar haciendo viejo... ...estaba... ...eh... ...recordando... ...aquellos días que... ...pasé... ...vendiendo... ...modelos de... ...eh... ...plástico y eso... ...era divertido... ...pero ahora todo está en el pasado... ...gracias... ...por darme... ...un último vistazo... ...a esta... ...alegría... ...me has hecho darme cuenta... ...de que esta fase de mi vida ha pasado... ...a partir de mañana por la noche voy a... ...empezar a organizar... ...el... ...los modelos... ...restantes que quedan en la tienda... ...oh sí... ...tendré que... ...dar las gracias al templo también... ...siento como si tuviera un nuevo motivo para vivir... ...el hombre está sonriendo tristemente... ...has cumplido la petición que había en la EMA... ...deberías volver al zorro... ...ah sí... ...puedes llevarte esto también... ...tengo... ...gran... ...buenos recuerdos de este modelo... ...una vez que lo hayas terminado... ...por qué no vienes a mostrármelo también... ...estaré... ...en la tienda por la noche... ...esta tienda de aquí al lado... ...si no te importa... ...montarlo... ...te daré incluso otro más... ...has obtenido otro modelo sin terminar... ...o sea que a partir de ahora... ...podemos montar modelos también... ...por las noches... ...no sé... ...hay un límite... ...no sé cuántos habrá... ...podemos crear modelos... ...para ponerlos en nuestra estantería en la habitación... ...creo que no tienen ninguna otra utilidad... ...puedes utilizar la mesa en tu habitación... ...para construir el modelo... ...y hemos cumplido la misión... ...pero a partir de ahora... ...si venimos a hablar con el tío este... ...nos da más modelos... ...capitán sonrisas también subía... ...así que tenemos una opción más... ...capitán sonrisas... ...y sí... ...montar modelos es para sacar dirigencia... ...básicamente... ...no tiene otra utilidad... ...dirigencia y punto... ...igual que ir al deporte... ...joder... ...qué teníamos que hacer entonces... ...podemos... ...quedar con... ...deportes... ...o con gente que no va a subir de nivel... ...deportes... ...sonrisas... ...o... ...chieo yukiko... ...me parece... ...que no había nadie más... ...ni siquiera está María... ...a lo mejor está Adachi... ...no sé por qué a veces la llamo Dojima... ...sin querer... ...¿Adachi también está? ¿Cómo vamos de semillas? ...no quiero ninguna de estas dos... ...bueno las paprika... ...bueno venga unas... ...la del drama no estaba... ...¿estaba? ...no estaba... ...creo que no estaba... ...dejadme ver... ...la del drama no recuerdo que estuviera... ...eh... ...ah... ...sí que está... ...pues subía de nivel... ...perdón... ...la había olvidado... ...deportes... ...drama... ...chie... ...yukiko... ...o sonrisas... ...o Adachi... ...así que vamos a empezar otra vez... ...votar otra vez... ...ah... ...mientras yo me seguiré muriendo de calor aquí... ...por Dios... ...y estamos en junio nada más... ...la que me espera... ...no, si... ...el drama sí que estaba... ...lo había olvidado... ...y mira que la frente es como para verla a kilómetros... ...pero bueno... ...deportes... ...drama... 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 ...chie no subía... ...ni Chie ni Yukiko subía... ...drama... ...todo es al drama... ...os gusta muchísimo... ...lo que viene siendo... ...golismear... ...eh... ...o Anime-kun... ...es cierto... ...y había práctica... ...¿verdad? ...parece que... ...bla bla 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 bla... ...vamos al drama... ...ya veo... ...estás trabajando duro, eh... ...pues realmente no... ...es la tercera vez que voy al drama... ...eh... ...Yumi sonríe... ...tristemente... ...eh... ...lo siento... ...eh... ...pero tú deberías ir yendo a la práctica... ...por tis... ...mismo... ...tengo que ir a un sitio... ...me pasaré si puedo... ...me gusta la frente... ...no sé... ...a mí me parece un poco rara... ...más frente que persona ahí... ...es una cosa que no es normal... ...el club de drama de Yasogami... ...participas en los ejercicios de actuación... ...practicas expresando una variedad de emociones... ...tu expresión ha aumentado pero no lo suficiente... ...Yumi no está aquí... ...el papel de... ...principal... ...se suponía... ...ah... ...el papel principal que Yumi se suponía que tenía que interpretar... ...está siendo interpretada por la vicepresidenta... ...supongo que la tía de las coleticas, ¿no? ...habrá ido Yumi al hospital... ...decide así a visitar el hospital después de que le termine la práctica... ...nos gusta el drama de verdad... ...padres muertos... ...queremos estar con ella para ver si vemos morir al padre en directo... ...que eso siempre mola... ...no perdernos el momento... ...en el que la piche... ...estire la pata... ...el hospital municipal de Inaba... ...donde vemos abuelas... ...puede que no muertas de vez en cuando... ...Yumi está aquí sentada... ...con aspecto... ...es sombrío... ...y grabarlo y subirlo... ...a internet... ...y forrarte... ...Anime-kun, ¿qué estás...? ...¿por qué estás...? ...estaba preocupado por ti... ...solo pasaba por aquí... ...o me he hecho daño... ...puntos suspensivos... ...no vengo a ver tu padre cómo está... ...y a ver si podemos pillarlo ahí de infraganti... ...cuando... ...estire la pata y puede que se caga encima... ...y sea todo súper divertido de verlo... ...y grabarlo... ...y hacerte chantaje... ...estaba preocupado por ti... ...solo pasaba por aquí... ...o me he hecho daño... ...muchísimo... ...créetelo... ...Anime-kun... ...Yumi parece más feliz... ...creo que se hubiera intentado interpretar... ...como el culo hubiera sido la buena... ...pero bueno, da igual... ...era la intermedia buena... ...o era la buena... ...no estoy seguro... ...a veces suben dos... ...a veces tres las buenas... ...nunca es 100% seguro... ...lo siento... ...has venido porque no he aparecido por la práctica... ...¿verdad? ...mamá se ha desmayado... ...ah... ...joder qué familia tienes... ...de verdad... ...tenéis que tomar vitaminas o algo... ...trabaja... ...desde que sale el sol... ...hasta que se... ...pone el sol... ...y... ...nunca viene aquí... ...y entonces... ...y luego viene aquí para... ...para... ...verle todos los días... ...y el doctor dice que fue... ...cansancio... ...la... ...le darán el alto del hospital pronto pero... ...se está esforzando demasiado... ...es tan estúpida... ...tiene que ser duro... ...no digas eso sobre ella... ...deberías apoyarla... ...yendo a ver a tu padre que odias... ...pero oye... ...si lo piensas... ...pronto estará muerto... ...o sea que eso... ...tendría... ...tiene que ser duro... ...no deberías decir eso sobre ella... ...o deberías apoyarla... ...deberías apoyarla... ...sí quiero pero... ...está... ...viendo a... ...está cuidando de ese hombre... ...ah... ...no quiero... ...nada de eso... ...no quiero eso en absoluto... ...nada importa ahora... ...ahora tengo que... ...cuidar de mamá... ...como ella cuidaba... ...de él... ...si no abandono el club de drama... ...y consigo un trabajo... ...eh... ...mamá se volverá a poner enferma otra vez... ...trabajando todo el tiempo... ...voy a... ...renunciar a mi rol... ...el rol... ...de principal... ...tenía ya todas mis frases memorizadas... ...mi... ...guión estaba lleno de notas... ...he practicado... ...por mi cuenta todo este tiempo... ...pero ahora ya no tiene sentido... ...sí si el drama lo tienes en casa... ...o sea que para qué buscarte más... ...nada me sale como quiero... ...todo es por culpa de mis padres... ...están... ...los dos reteniéndome... ...no se puede hacer nada... ...deja de actuar como una... ...cría... ...o... ...ocúpate... ...preocúpate por ti misma también... ...ocúpate un poco de ti misma también... ...gracias... ...no parecías muy... ...una persona de la que poder depender... ...cuando nos encontramos por primera vez... ...pero... ...sabes... ...eres... ...bastante amable después de todo... ...Yuki... ...sonríe y parece aliviada... ...me siento quejarme así... ...no es como si... ...esto... ...no es como si tuvieras nada que ver... ...con todo lo que está pasando en mi vida... ...sí que tengo... ...tienes razón... ...no... ...tengo nada que ver... ...con nada... ...creo que estas en realidad dos son buenas... ...pero da igual... ...la que queráis... ...los clubes sociales del juego este... ...son cojonudos... ...te presentas una vez cada dos meses... ...y la gente sigue... ...recordando cómo te llamas siquiera... ...sí que tengo... ...a lo mejor... ...nos estamos metiendo un poco... ...donde no nos llaman... ...ah... ...esto es como de perdidos al río, ¿no? ...in for a penny, in for a pound... ...es como... ...sí... ...es... ...bueno oírte decir eso... ...sin embargo... ...Yumi se sonroja... ...dios mío... ...parece que has sido... ...capaz de... ...dar apoyo... ...a Yumi... ...en tiempos de necesidad... ...sientes que tu relación con Yumi... ...ha... ...ha aumentado ligeramente... ...¿qué nivel tenemos ya? ...5... ...estupendo... ...el enlace... ...Yumi Ozawa... ...es de nivel 5... ...no podemos esperar a que su padre se muera... ...eh... ...básicamente es lo que me han dicho... ...voy a visitar la habitación de mamá ahora... ...¿no era esta? ...te veré en clase... ...ok... ...o en el colegio... ...Yumi... ...se va andando... ...tristemente decides irte a casa... ...a... ...ver qué hacemos... ...a ver qué en la nevera mayormente... ...Bienvenido a casa hermano mayor... ...pero antes guardar... ...siempre guardar...